Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Puntos de Vista. En un programa anterior próximo hemos abordado la temática de los primeros auxilios. En este programa de nuevo queremos insistir sobre este tema porque hace parte de la docencia cotidiana y de los temas que deberíamos de más o menos dominar en nuestra casa, en el ámbito laboral, porque precisamente cuando una persona se lesiona o se enferma repentinamente, bueno, suele transcurrir algún periodo de tiempo hasta que recibe las primeras asistencias médicas profesionales. Y resulta que entre que se produce el accidente o la enfermedad repentina y esta asistencia médica profesional, es importante lo que podamos hacer para una atención primaria e inmediata de la persona lesionada. Y obviamente quienes tienen que hacerlo son precisamente personas que en general no somos profesionales de la salud, sin embargo, de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer en ese momento, muchas veces depende incluso la vida de la misma persona. Por eso, en este programa queremos abordar otros temas respecto a los primeros auxilios y aprender cómo se realizan con la ayuda de personal especializado de la Cruz Roja, de forma tal que, bueno, los que están en casa, cualquier televidente pueda tomar nota de esto y estar preparados si las circunstancias así se presentaran. Quiero decir también que en cada uno de nuestros programas vamos a estar exhibiendo en nuestra escenografía, va a ser parte de nuestra escenografía, obras de artistas plásticos de la región litoraleña. En este caso tenemos aquí un óleo que pertenece a María Nardín y tanto esta obra como otras podemos encontrarla en una página web que precisamente María Nardín y Tamara Pornoi, que son artistas de aquí de la ciudad de Concordia, exhiben en su portal propio www.litoralarte.com.ar. Así que les agradecemos muchísimo, pueden visitar allí las exposiciones de numerosos artistas de la región litoral, vuelvo a repetir, litoralarte.com.ar. Bienvenidos a Puntos de Vista, vamos a la presentación del programa y enseguida estamos con ustedes. Bien, entonces como decíamos en la apertura, nuevamente queremos abordar el tema de los primeros auxilios y creo que en este sentido nadie más indicado, puede haber otras personas, pero para nosotros quienes conocemos cotidianamente, quienes nos acompañan incluso en los encuentros, en los eventos especiales, en los acontecimientos donde suele haber concentración de gran cantidad de gente, es precisamente la gente de Cruz Roja Argentina, que tiene filiales o representaciones prácticamente en todo el país. Hay que destacar realmente la labor amnegada, generosa y yo diría profesional que realizan acompañándonos en la vida de todos los días. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo estás? De nuevo con el tema de primera reunión. De nuevo con el tema. Yo pensé que siempre nos encontramos con temas que a veces nos exigen un segundo programa o abarcarlo más profundamente, más que nada por su naturaleza compleja. A veces no podemos, por eso es bueno resaltar y agradecerle a nuestros invitados que hayan accedido a acompañarnos en un segundo programa con este tema. Hablamos precisamente del doctor Walter Torres, que es docente en la Cruz Roja Argentina, en los cursos precisamente de capacitación. Y también de Rodolfo Cerantes, que es socorrista de Cruz Roja Argentina. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bien, me da. Gracias por volver, ¿eh? No, gracias. Bueno, muy bien. Esta noche, en este día, mejor dicho, queremos hablar un poquito del tema de traumatismos, de fracturas y un tema que por ahí se presenta con cierta frecuencia en un evento deportivo, en un momento de recreación y, ¿por qué no?, en casa. Puede pasar con los jóvenes, con los niños, con los ancianos. Bueno, ¿de qué se trata cuando hablamos de traumatismo? Sí, con respecto a los traumatismos es un, como quien diría, es la parte muy rutinaria de todos los días, ¿no es cierto? Entonces tenemos de traumatismo, hay diversos tipos y formas de traumatismo de acuerdo al impacto. Nosotros denominamos traumatismo, el golpe, el impacto que sufre por un agente externo al organismo, el cual puede responder con lesiones superficiales o profundas. Lesiones que son en forma ocasionales, que van a tener una resolución rápida y o con lesiones que pueden dejar algunas secuelas. Entonces, dentro de estos traumatismos, podemos hablar de los traumatismos mecánicos, que son los golpes, los impactos, los traumatismos físicos ocasionados por las temperaturas, en esta época, en el verano el calor y en esta época el frío. Y también podemos hablar de los traumatismos químicos, donde ya hablamos de las intoxicaciones, de, por ejemplo, de las mordeduras de ofidio, porque larga un veneno, la picadura de insectos, de arácnidos, y también los álcalis, los ácidos de ciertos elementos que están conteniendo en esta época, que también pueden lesionar a nuestro organismo. O sea que la fractura podríamos ubicarla dentro de los traumatismos mecánicos. Se habla del traumatismo mecánico porque es un agente externo que impacta en el organismo, produciendo lesiones en los huesos largos, como las fracturas transversales, espiroideas, de acuerdo a la forma como se recibe el impacto. También pueden lesionarse las articulaciones, y ahí hablamos mucho de los esguinces, que es muy común, ¿no es cierto?, andando en la calle, las veredas, los tacos altos, los refalones, entonces se producen los esguinces y las luxaciones en la parte articular. En la parte de músculos podemos hablar de las distensiones, las desinserciones y las rupturas de los músculos. Los ligamentos, por ejemplo. Los ligamentos también sufren ciertas lesiones que a veces son mínimas, que con un reposo y un vendaje adecuado pueden resolverse. Y hay otros que sí necesitan una cirugía postraumática para llevar una resolución definitiva. ¿Qué diferencia hay, precisando un poquito, para la audiencia entre el esguince y luxación? Sí, nosotros cuando damos la charla de primeros auxilios tratamos de que a las personas que tenemos al frente nos logren captar a nuestro mensaje, ¿no es cierto? La típica imagen que les muestro es, supongamos que esta es una articulación, ¿no es cierto? Tenemos el esguince, primero, es el traumatismo articular donde la superficie, ambas superficies articulares hacen una separación en milésimas de segundo. Sale y vuelve. En esa salida, en el escape que tuvieron de contacto las superficies articulares, hay ruptura, cuando es muy fuerte puede haber ruptura o distensiones de los ligamentos de la cápsula articular. A ver, citamos los meniscos, ligamentos internos, externos, anteriores, cruzados, que llevan una lesión determinada. En cambio, la luxación, ¿no es cierto? Es decir, tenemos las superficies articulares en contacto, entonces es una separación permanente, donde se imaginan, hablamos de esguince, una separación instantánea y vuelve a su lugar. En una luxación, se separan las superficies articulares y toman otra ubicación. Entonces, el daño de ligamentos, de todo el complejo articular, donde están ligamentos, músculos, meniscos, es mucho más severo. Entonces, sí, ahí la recuperación y el tratamiento es más intenso y es diferente. Inclusive la sintomatología. Ante una situación determinada, ¿cómo nosotros hay formas de darnos cuenta en el momento de acceder a la persona que se golpeó o que sufrió el accidente, de si está lesionado más específicamente una luxación, una fractura o una... O una gince. O una gince. ¿Hay formas? O sea, ¿el cuerpo tiene alguna forma de uno de reconocer eso? Sí, cuando hay un impacto, hay un traumatismo en la persona, si es la parte ósea, va a haber un ruido que la misma persona va a seguir, refiere el sonido de la fractura de la parte ósea y la impotencia funcional. O sea que no puede caminar si es en la pierna o en el brazo, la movilidad es diferente. El dolor inmediatamente y que a veces hay un shock neurogénico en la persona con pérdida de conocimiento. En la parte articular, la sintomatología es mucho más intensa en lo que respecta a la parte articular porque hay el edema inmediato, si es en la parte del tobillo que es lo más frecuente, la imposibilidad de apoyar el pie, la impotencia funcional y el dolor intenso. En la parte de luxación, ya nosotros tenemos la deformidad de la articulación. Entonces el acortamiento del miembro afectado, la movilidad inadecuada que tiene ese miembro afectado y el dolor es intenso porque sabemos que hay rupturas de partes blandas. Rodolfo, dos preguntas. En el caso de una luxación, digo, si por ahí cualquiera de nosotros identifica que hay una luxación, ¿cómo tenemos que proceder, por un lado? ¿Y qué hacen ustedes o vos concretamente, por otro lado, como socorrista cuando llegan para prestar un primer auxilio? En el momento se revisa a la persona, se ve cómo está, se la palpa, se la toca en las manos. Si se ve una luxación, se ve inflamación, se pone, se logra poner una toallita, un paño y arriba hielo, no el hielo sobre la piel, porque quema, porque ya tenemos algo que está calentando, que está quemando y si ponemos hielo, el hielo quema también, entonces va a ser peor. Entonces poner un paño y arriba poner hielo, porque mucha gente suele poner hielo arriba de la luxación, como les dice, y se quema. Entonces, para que no se queme eso, poner un paño, una toallita y arriba el hielo, con una bolsita, ¿no es cierto?, una bolsita nylon, el hielo para poner. O la otra, una latita de aluminio, también, lleva hielo, ¿no es cierto?, se pone, pero siempre poniendo, protegiendo la luxación, la piel, mejor dicho, ¿no es cierto?, para que no se queme, siempre cuidando eso, poniendo frío. ¿Eso es un primer auxilio mientras se espera la llegada? Y tranquilizar a la persona, porque si hay alrededor mucha gente dice, sí, está quebrado, está esto, está aquello, entonces tranquilizarse, no escuchar a los demás, está el paciente y el que está ayudando. Entonces, la persona sedentada, ¿no es cierto?, entonces hacer lo primero auxilio a eso y llamar a la emergencia enseguida. Lo primero que hay que hacer en una casa, en un asiento doméstico, es agua fría o hielo, pero, si es hielo, poner un paño arriba, ¿no es cierto? Y obviamente hay que tratar de no mover a la persona. No mover a la persona nada, porque nosotros no sabemos si está fracturado, tiene otro problema, entonces tratar de dejarla quieta a la persona hasta que venga la emergencia, la levantan, que ahora la vamos a ver cómo se va. ¿Qué es más dolorosa una quebradura, hablemos así, o una luxación? Depende del accidente y depende de la ocasión, como sea, porque hay personas que una quebradura se quiebra y dice, me quebré. Y casi no sintió nada. No sintió nada. Que el ruido, como decía el doctor. El ruido, claro. Y a veces... A veces ni ruido siente por el mismo, depende del impacto que sea, como sea, todos los mismos personas. Si la persona es nerviosa, sí va a sentir. Hay que tranquilizar a la persona, calmarla y ahí sí después atenderla. No ponerse nervioso el que está atendiendo. Eso. Como repasando el programa pasado, ¿no? Cuando uno accedía a una víctima, bueno, primero era tranquilizarla y tener... El primer accidente, el primer auxilio que hay acá, aunque no quieran creer, es tranquilizar a la persona, como decís vos. Como dicen ustedes, tranquilizar a la persona es el primer auxilio. Y después ver si atender como es el sistema. Pero nunca olvidarse de llamar a la emergencia. Que acá en Concordia tenemos el 107, ¿no es cierto? Sí, en general. Sí, sí. En casi todo el país hay números así breves de tres dígitos como para llamar las emergencias en una situación así, ¿no? Doctor, ante un traumatismo, ¿la manera de proceder tiene alguna diferencia en cuanto a la edad de la persona, a la contextura física, a las condiciones físicas de la persona? Sí, en lo que respecta a los traumatismos, ¿no es cierto? Como decíamos, antes de... cuando llegamos en el lugar del hecho, primero tenemos que fijar el área, fijarnos nosotros el área para poder ingresar y ver cómo se... Darnos una idea de cómo se produjo el accidente, ¿no es cierto? Puede ser una caída, puede ser un golpe eléctrico, puede ser ahora una caída de moto en la misma calle, a veces hay derrames de combustible, los peligros. Entonces ahí nosotros tenemos que ya ir, conforme nos vamos acercando a la víctima, ir mirando el área para ver si es fácil el ingreso para nosotros. Una vez que detectamos que es adecuado el ingreso, lo hacemos y ahí es donde tenemos que discernir a veces son dos o tres accidentados, ¿no? Y dentro de esos tres accidentados hacer un triage, una clasificación inmediata, ¿no es cierto? Donde podemos discernir la persona que está llamando, gritando, y a veces es la que menos problema tiene, menos traumatismo recibió, que aquella otra persona que está callada, está inmóvil, entonces nosotros tenemos que ir a atender a esas personas y ver, primero, el estado de conciencia de la persona. El estado de conciencia es determinar si no hubo periconocimiento y si hay con mayor razón. Tratar de contenerlo si está despierto, hablarle que le vamos a ayudar, quédate quieto, yo sé primero auxilio y te vamos a ayudar. Entonces esas palabras la persona lo recibe y empieza a obedecer. Aunque hay otras personas que se preocupan por, entran nuevamente a su estado de conciencia y quieren averiguar por el resto de la familia. Entonces ahí también tenemos que hacer la contención porque puede haber alguna lesión, especialmente las lesiones cervicales, ¿no? Que son las más... Más delicadas. Más delicadas, que puede producir una lesión, una cuadriplegia a nivel de... Si nosotros hacemos un mal movimiento, ¿no? Entonces, generalmente es de acuerdo a la clasificación y al triage que nosotros vemos, ¿no? No nos abocamos a la edad porque puede ser un niño que haya recibido... A veces los niños giran o vuelven, caminan o tienen el impacto y se quieren movilizar inmediatamente. A veces uno equivocadamente dice, bueno, él se quiere movilizar y no tiene nada. Y esos son los más graves lo que tiene. Por ejemplo, en un impacto de auto. El niño es el que más sufre el traumatismo. En cambio, la otra persona mayor es menos por el hecho de que se puede defender. O sea, es un poco más consciente de la situación y guarda la calma de otra manera también. Puede controlar más la situación. Es eso. Entonces, una vez visto el accidentado, ahí nos abocamos a hacer los primeros auxilios. Quisiera hablar sobre Rodolfo en cuanto a los primeros auxilios. No es muy frecuente que se den fracturas expuestas, pero puede pasar, ¿no? Más allá de la impresión que... Yo, la verdad, nunca he tenido que existir una persona con una fractura expuesta, pero me imagino que la impresión no debe ser muy agradable, ¿no? Pero, ¿qué hay que hacer ahí como primer auxilio mientras hay una persona adecuada? Nosotros conocemos la fractura expuesta. Le decimos que el hueso sale afuera. A eso llamamos... Esa fractura. Pero, claro, nosotros tenemos la otra fractura expuesta que sale el hueso y entra de vuelta. Y queda en la piel, queda una heridita así chiquita y no sabemos que es fractura expuesta. Claro. Entonces, hay que cuidar todo eso. Por eso, tocar primero, ver bien. Y si vemos que hay fractura, que sí, que muchos decimos, sí, conocemos, vuelvo a repetir, ¿conocemos la fractura expuesta o tenemos el hueso afuera? Y, pero, a la vez, está la fractura expuesta que entra y sale. Quiero decir, sale y entra de vuelta. Y tocamos y va a notar que sí, que el brazo o la pierna, depende de donde sea, va a notar que se cae el brazo o la parte del hombro. Sí, sí. Entonces, tocar con las dos manitos, ¿no es cierto? Y cuando ven una herida así, abrir el ojo, siempre tocar con guante o una bolsa de nylon. Nunca con las manos. Limpia así, ¿no es cierto? Entonces, tocar. Si vemos una heridita o vemos el hueso ahí, ¿qué hacemos? Como insisto de vuelta, poner un pañito húmedo, dejarlo ahí y traer una tabla para inmovilizar a la persona y tranquilizarla porque la persona se va a dar vuelta. Depende de cómo sea, como dijo el doctor, depende de cómo sea la persona. Si es tranquila va a estar así, si es nerviosa o depende del accidente, un accidente en moto va a estar nerviosa revolcándose. Ahí sí, hay que tranquilizar, tener el cuello, tener la cabeza, hablarla, ¿no es cierto? Es bastante grave. Pero en una fractura expuesta, si ve el hueso, poner, como dije de vuelta, poner un paño y movilizarla con la otra pierna o el brazo tenerlo tranquilo ahí. Pero hay que tranquilizar a la persona. Muy bien. Bueno, si a usted le parece, abordado este tema de los traumatismos mecánicos, me gustaría que hablemos un poquito sobre los traumatismos físicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con exceso de frío, llamemos, y exceso de calor, con las quemaduras, por ejemplo. Bueno, las dos cosas son quemaduras, quemaduras por frío o por calor. Por el calor, sí. ¿Cuáles son las causas o los accidentes más frecuentes en este sentido, doctor? Sí, en la época de verano, ¿no es cierto? En la época de verano, la exposición al sol va a traer como consecuencia una insolación. Y después tenemos, desde el punto de vista general, las quemaduras por agente físico. El calor, por ejemplo, están las quemaduras locales. Desde el punto de vista general, las insolaciones y los golpes de calor. Las insolaciones, directamente la exposición al sol. Los golpes de calor son esos días que habitualmente nosotros decimos, ah, estamos un día pesado. La temperatura externa casi nivela la temperatura corporal de la persona. Ahí nosotros nos palpamos, estamos muy pegajosos. A veces vemos en la cerámica de las casas, en los baños, ¿no es cierto? Está transpirando. No hay una brisa, un poco de aire. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, son, hay personas que pueden tener esos golpes de calor. Y más frecuentemente se observa, por ejemplo, en la época de verano, en la pizzería, por el horno, en los lugares donde hay planchado de ropa, también, donde los saunas, donde el golpe de calor es muy frecuente y es mucho más grave el golpe de calor en lo que respecta a la sintomatología que la insolación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Una diferencia que nosotros siempre recalcamos es, ¿cuál es la diferencia sintomatológica entre la insolación y el golpe de calor? Es la temperatura que presenta la persona cuando tiene un golpe de calor. Temperatura corporal. Temperatura corporal, ¿sí? ¿Por qué? Por el hecho de que si estamos nosotros en un ambiente muy caliente, el organismo quiere perder calor y lo hace por diferentes formas, por irradiación, por convección, por conducción. Es la forma como el organismo va perdiendo calor. Pero si cuando el organismo produce, quiere perder calor, produciendo una vasodilatación, nosotros tenemos que darnos cuenta que en el verano tenemos las arterias y las venas que sobresalen o se distinguen en la mano. Que en el invierno no se los distingue. Entonces, es la forma como el organismo trata de llevar la circulación central a la circulación periférica de esa manera, transpirar. Y la pequeña brisa que hay en el ambiente, refresca la parte de la sangre que está corriendo por las arterias y las venas, se introduce la parte central al centro termorregulador y ahí es donde sentimos la sensación de frescura. Y en la época de verano, cuando va a ocurrir el golpe de calor, esa acción que hace el organismo no la puede llevar a cabo porque se encuentra con otra temperatura externa que está a nivel de la corporal y no hay brisa, no hay viento que refresque la piel y si ponemos el ventilador nos manda un aire caliente y ahí es donde empieza la persona, el enrojecimiento, levanta la temperatura corporal y esa es la diferencia. ¿Qué no ocurre eso en la insolación? En la insolación es el golpe que sentimos por el calor, donde tenemos la piel seca, ciertos dolores de cabeza, enrojecimiento de la vista, que es lo que diferencia. Sobre los primeros auxilios, a las dos personas hay que llevarla bajo de sombra. A un lugar fresco posible. A un lugar fresco. Pero en la sombra por lo menos. Exacto. No bañarla, algunos dicen, bueno, bañarla con agua fría. No. Pero hacer un cambio brusco de temperatura puede producir lesiones en la parte orgánica. Entonces el descenso tiene que ser brusco, suave de la temperatura para que la recuperación sea paulatina. Inclusive, cuando hay golpe de calor hay pérdida de conocimiento. Por eso a veces nuestros abuelos dicen, no, lo vamos a poner debajo de la sombra, lo ponen en un árbol, debajo de la sombra o en el alero de la casa y está el calor externo, están transpirando, están con el ventilador aire caliente y se van deshidratando. Porque el organismo no haya un tope para decir, bueno, aquí voy a refrigerar mi sangre para sentir una sensación agradable. Entonces va transpirando, va transpirando, perdiendo, se deshidrata, se le baja la presión, se enrojece. Hay temperatura. Y a veces pueden caer, lesionarse con una caída consecuente, una fractura. Por eso es que nosotros a veces en la parte médica sugerimos a los pacientes que están tomando medicación para la presión arterial que vean a sus médicos antes de empezar el verano y antes de empezar el invierno que hay que hacer un reajuste. ¿Los ancianos son más propensos al golpe de calor? Sí, los ancianos y los niños. Y los niños que son más propensos y sufren más estos cambios de temperatura. Hay que tener cuidado porque en la insolación sí o sí sucede por una exposición al sol. Pero un golpe de calor se puede dar tranquilamente cuando una persona esté sentada en la sombra y es por ahí un poquito más complicado, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado con eso, digamos. Porque por eso todo el mundo relaciona la insolación y el golpe de calor con la exposición al sol y no, también tiene su variación. Bueno, vamos al tercer aspecto que usted nos decía al comienzo sobre el tema de los traumatismos, ¿no? Lo que tiene que ver con los productos químicos, ¿no? Las intoxicaciones y intoxicaciones ya sea por exposición con productos agresivos o intoxicación en el caso, por ejemplo, de mordeduras, de un ofidio. Estaría dentro de... De los accidentes o traumatismos de origen químico, ¿no? Pero antes de pasar a esto, en lo que respecta a las quemaduras, ¿no es cierto? Hablamos desde el punto de vista general. Desde el punto de vista local tenemos las quemaduras que habitualmente... Hay diferentes tipos de clasificaciones, ¿no? Pero las más comunes y más para acordarse tenemos la quemadura de primer grado, la de segundo, la de tercero. Tratamos... Si nosotros nos vamos a los libros vamos a encontrar quemaduras, clasificaciones de diferentes índoles, la A, la B, la A, la C, profunda, superficial. Entonces nosotros, para que sea más conocible, que la persona pueda distinguir y hacer un diagnóstico previo, ¿no es cierto? Nosotros decimos, las quemaduras de primer grado, ¿dónde se producen? El ejemplo típico, cuando van a tomar sol. El enrojecimiento de la piel, la picazón que sentimos y que pasado un tiempo molesta, unas dos, tres horas y en los primeros auxilios compresas de agua fría. ¿No? Y que se va a pasar en tres, cuatro horas o al otro día ya, después ya pasa unos días, empieza la piel que se quemó a esfoliarse, a renovarse. La quemadura de segundo grado es la formación de ampollas. ¿Sí? Vemos una quemadura donde se formó una ampolla, nosotros decimos, esto es una quemadura de segundo grado. Por ejemplo, tocamos una plancha, un hierro caliente, un elemento... Y se hace una ampolla, nosotros... Ahora que otras personas digan, ah, pero esta hay que clasificarla, segundo superficial, segundo... Nos vamos a lo más grande que es el primer grado, el enrojecimiento de la piel, el ejemplo cuando tomamos sol en el verano. Para conocerlo rápidamente. Eso. Sí, por eso hablamos de primeros auxilios. La otra clasificación la haremos en la parte médica. Sí, sí. Más tiempo y... Exacto. Segundo grado, formación de ampollas. Entonces, segundo grado, hay una ampolla por, como decía, por líquido, por hierro, cigarrillo, fuego, entonces... ¿Fricción también? Fricción también. Lo típico, siempre nosotros jocosamente dicen cuando estrenamos los zapatos. Claro. La ampolla. Bien. Y después, el tercer grado es cuando ya está la piel, la parte muscular, a veces llega a la parte osa, chicharrada, quemada, cambio de color, ennegrecida. Y ya la sintomatología, como está todo quemado, ya hay una sensación de anestesia, es indolora. ¿El agua caliente produce ampolla o produce otro tipo de... No. ...con agua caliente o agua hirviendo? Depende, si la quemadura fue de segundo grado, profunda, inclusive forma la ampolla inmediata y quema la piel y a veces se descascara o sale. Perdón, cuando forma la ampolla, quiero explicar que una quemadura forma ampolla, no pinchar, como todos somos costumbres de pinchar con una hojita y un hilo de pasarlo. No, dejarla que forme la ampolla en la mano o donde sea, que forme los líquidos y abajo se forma la piel. No, porque nosotros primero decimos, sí, pinchaste la ampolla. Es muy común. Entonces, va a ser peor. Entonces, ¿qué hace? Dejarla que se crezca la ampolla. ¿No es cierto? No pincharla, nada. Olvidarse de eso, ni ponerle tomate, ni la crema de esto, nada, nada. Únicamente... Naturalmente se va a ir absorbiendo. Absorbiendo, es claro. Lo primero que hay que hacer, como dijo el doctor, poner un pañito de agua fría, natural. Y llevarlo, trasladarlo al médico, ¿no es cierto? Pero no romper las ampollas, nada de eso. Claro, puede producir una contaminación al final peor, ¿no? Exactamente, una contaminación. Infección. Sí, sí, porque lo primero que hacemos es una aguja, un hilo, pinchamos y empeora. Bueno, para los que están en casa, vamos aprendiendo, ¿no? Estos temas también tenemos que charlarlos, debatirlos y tenerlos presentes. Uno nunca sabe cuándo va a tener que hacer uso precisamente de estos conocimientos. En ese instante, decíamos, a veces en ese rato, entre que se produjo un accidente y las primeras ayudas profesionales o los auxilios que nos puedan dar el personal sanitario. Quédense con nosotros, hacemos un cortecito y enseguida de nuevo estamos aquí en Puntos de Vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estamos en este programa de Puntos de Vista con el doctor Walter Torres que es instructor precisamente en los cursos de la Cruz Roja sobre el tema de primeros auxilios y también con Rodolfo Cerantes que es socorrista de la Cruz Roja y bueno, lleva muchos años ya de experiencia en este trabajo y quisiera en este sentido agradecer realmente la labor que realiza la Cruz Roja en todo nuestro país en el mundo, porque realmente está presente prácticamente en todos los países del mundo pero es una labor que por ahí uno cotidianamente no la valora suficientemente la valora cuando se producen precisamente algunos accidentes o algunos siniestros y sobre todo aquellos que involucran a muchas personas pero hay que pensar que ellos están cotidianamente en esta tarea no solo en la asistencia a los primeros auxilios sino también todo lo que significa la tarea de docencia de enseñar, de instruir, de preparar a otros socorristas, a otras personas y al público en general que quiera aprender alguna de estos aspectos de los primeros auxilios Así es, y bueno, en el bloque anterior estuvimos hablando de todos los traumatismos que tenían que ver con la exposición al sol o al calor excesivo y bueno, todo lo que ellos causaban, hablamos de insolación y de golpes de calor Le consulto doctor ahora con respecto al otro lado de los extremos sería el frío ¿Qué traumatismo provoca? ¿Cuáles son los inconvenientes que nos puede traer? Sí, en lo que respecta al traumatismo por el frío de acuerdo a la temperatura, como forma va descendiendo lesiona las células orgánicas tenemos que una célula está compuesta por su citoplasma y su núcleo le damos un ejemplo típico, el huevo ¿no es cierto? la yema es el núcleo el citoplasma es la clara entonces cuando hay un enfriamiento está clara que en el ejemplo que damos sería el citoplasma en la célula se congela y se producen micros cristales en su interior y cuando una persona sufre un enfriamiento entonces a veces ¿qué es lo primero que hacemos? masajear tenemos que imaginar que ese citoplasma está convertido en micros cristales por el frío y el masaje que podemos dar puede lesionar la membrana de la célula donde agravamos la situación entonces de acuerdo a la temperatura como va descendiendo nosotros podemos sentir desde escalofrío y la última que es la sensación de hipotermia donde la respiración se hace más agitada el intercambio de oxígeno es dificultoso la pérdida de conciencia se manifiesta después tenemos yo les doy un ejemplo típico cuando estamos en clase no por hacer una propaganda ¿no es cierto? pero cuando vemos en el Titanic en lo último cuando está agarrado el actor está de la tabla colocando a la chica ahí y se va desprendiendo hay la rigidez de los músculos el cambio de la piel a un color gris la espasticidad de los músculos y conforme se larga y se penetra se hunde ¿no? como quien dice ¿no? entonces esos son los síntomas del congelamiento de la persona el estado grisáceo la espasticidad la rigidez hay un ataque cardia un paro cardiorrespiratorio la oxigenación entonces es el fallecimiento porque a nivel de las células neuronales también ocurre este proceso de congelación del citoplasma de la célula y dentro de los primeros auxilios que nosotros indicamos bien hay lugares donde nosotros podemos brindar calor así como hay lugares donde nosotros podemos tomar el pulso ¿no es cierto? que tenemos en la parte parietal en la parte de la aorta en la axilar en la subclavia el pulso radial el pulso pedio popliteo inguinal hay varios sectores donde nosotros podemos hacer el pulso palpar el pulso y eso lo enseñamos en la práctica entre los alumnos enseñamos para que ellos aprendan porque es muy importante así como en esos lugares cuando hay calor nosotros podemos colocar frío también cuando hay un enfriamiento en esos lugares nosotros podemos colocar calor ¿sí? alzar si no tenemos esas botellas descartables colocar agua tibia y empezar a ubicarlos y envolverlos en una manta ahora otros dicen bueno no lo bañemos ¿sí? se lo puede bañar pero no con agua caliente en exceso una agua tibia y se va calentando materialmente digamos hay que equilibrar gradualmente tiene que ser paulatino digamos lo mismo que hace cuando los bebés o los niños están con temperatura entonces le decimos a la mamá ponga el baño a inmersión sí pero no lo sumerja en un agua fría con cubitos de hielo que a veces nosotros hemos visto ¿sí? claro se produce ahí un antagonismo ¿no es cierto? que el pobre organismo entonces se lo sumerge en un agua tibia que esté más o menos a la temperatura corporal y después se lo va enfriando adicionando un poquito más de agua lo mismo si es en el frío adicionado agua caliente ¿no es cierto? usted mencionó una película recién y hablando de películas se ve también dentro de algunas escenas en casos extremos además del arropamiento a veces uno puede ser que no tenga agua caliente a veces se ve el tema del contacto físico ¿no? por ejemplo un chico que está con un enfriamiento la mamá que lo arropa lo pone contra su cuerpo y le genera le transmite calor ¿no es cierto? el propio organismo eso puede ser una medida de sí, sí en el caso de frío se necesita calor calor sí o sí juntarse abrigarse juntar buscar calor calor ¿no es cierto? en todo momento en el caso en el caso de problema de frío sí ahí necesitamos calor es diferente al calor ¿no es cierto? y no estar masajeando a veces decimos cuantas veces hemos visto que en en los lugares donde hay nieve ¿no es cierto? no agarra nieve y frío masajeate si nosotros hablamos de que la célula se ha convertido del citoplasma y micro cristales de hielo entonces van a lesionar más la piel y ahí son las necrosis las lesiones de los tejidos se notan los dedos primero empieza todo el frío ¿no es cierto? a quedar todo rojito en este caso en este caso de las lesiones por frío o por calor ¿hace falta en algunas oportunidades entre las medidas de primeros auxilios vendajes? sí por ejemplo en las quemaduras donde tenemos las ampollas que estamos hablando ¿no es cierto? la recomendación a la mamá que no le pongan colinos tomate clara de huevo hacen una ensalada nosotros les decimos ¿no? entonces es lo peor que se tiene que hacer porque después una vez aplicados estos elementos hay que llevarlo a un sanatorio al servicio de salud y ahí es donde empiezan con un cepillo con una esponja después hay que quitarlo hay que quitarlo miren decíamos fuera de cámara que en realidad puede producir un alivio no es una sensación sino un alivio realmente en forma inmediata al aplicar un elemento así pero es un alivio que trae sus consecuencias después hay que quitarlo y entonces después el sufrimiento va a ser peor por eso es claro es claro de que o agua fría o agua tibia según las circunstancias estamos hablando de una quemadura por frío o por calor siempre recomponiendo la temperatura corporal gradualmente y no abruptamente ¿no? evidente y si tenemos nosotros una quemadura donde hay la salida de la piel lo mismo que una herida ¿no es cierto? o lo mismo que en un esguince nosotros echamos mano después de haber realizado los primeros auxilios con tensión lavado con agua y jabón del herido o de la quemadura procedemos al vendaje y también les explicamos de que las vendas son redesillas de hilo que tienen diferentes tamaños dimensiones y calidad decimos de que tiene está compuesta por su parte inicial proximal y la parte distal tenemos un borde superior un borde inferior tenemos una cara anterior y una cara posterior ¿si? si usted me presta la muñeca vamos a hacer entonces que para iniciar un vendaje lo que tenemos que hacer es colocar la mano como si lo estuviera dando a la persona que va a vendar ¿si? él la puso así directamente por su forma de presentación ¿no es cierto? tratar de hacer esto y e iniciar el vendaje con el ovillo de la venda donde sea más fácil desenvolver con el dedo gordito con el pulgar que en ciertas ocasiones vemos que la colocó que la agarran así a la venda entonces es más difícil desenvolver ¿si? entonces nosotros decimos bueno vamos a agarrar una venda como corresponde ¿si? y el el inicio en forma oblicua no así porque nosotros agarramos de esa forma y y corre se corre y se zafa entonces en el primer inicio nosotros decimos bueno vamos a hacer esta parte en forma oblicua del inicio giramos hacemos la primera vuelta y ahí esta parte que dejamos que sobresalga doblamos plegamos sobre la primera vuelta y con la segunda vuelta ajustamos ¿si? y tratando siempre de que la la primera vuelta quede que no queden arrugas en la venda porque si no esta va a lesionar a la piel ¿si? de esa forma y desde ahí ya podemos ver ¿si? para ir hacia la mano tratando de que la venda esté bien en forma adecuada y que cubra la raíz de los dedos ¿si? no hay lesión si el dedo gordito el dedo pulgar no tiene lesión no la incluyamos en el vendaje porque si hacemos esto ¿no? después lo inmovilizamos claro lo inmovilizamos y como él se va a alimentar entonces si no está lesionado ese dedo siempre tenemos que dejarlo porque es el dedo pinza el dedo que se enfrenta a todos los dedos en síntesis es el principal ¿no es cierto? y empezamos el vendaje ¿si? de esa forma para ir cubriendo toda la lesión sea herida sea esguince de la muñeca sea un traumatismo sea una quemadura para que quede bien la venda y al último tratar de terminar el vendaje donde hemos empezado ¿si? y de esa forma estar giramos para el otro lado entonces un buen vendaje que hagamos siempre va a hablar lo que nosotros hemos aprendido ¿si? cuando estamos haciendo un mal vendaje a veces se zafa se cae la venda la víctima o el paciente en este caso el asientado va a decir mira quien me está vendando ¿si? entonces un buen vendaje va a hablar bien de la persona que está realizando los primeros auxilios ¿el vendaje en cuanto a la tensión de la tela digo tiene que ser ajustado ¿no? no no tiene que ser ajustado por el hecho de que puede privar la circulación en los dedos y siempre fijarnos en la parte terminal ¿no es cierto? el extremo si cambia de color si está muy cianótico o sea azul o morado entonces vamos a tener que aflojar bueno si Mariana yo me puedo sacar la venda ¿no? eso que acabamos de ver es en caso de una en caso de una esguince en caso de una luxación en caso de una herida cortante donde hacemos la curación ponemos gas o apósito en caso de una quemadura después de la limpieza ponerlo y cubrirlo con una gasita estéril y hacer el vendaje compresivo los vendajes generalmente son bien sobre la lesión en caso de ser una cortadura una quemadura se extiende un poco más la zona se extiende un poco más de la zona hay que extenderla por arriba y llevarla hasta abajo para que quede bien protegida el lugar de la lesión y en caso de ser lesiones con quemadura ¿se pone algo más arriba de la quemadura? una gasita ¿no es cierto? húmeda las venimos y llevamos al medio habíamos dicho otra vez que algodón no no en este caso no 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 prestame tu brazo te voy a mostrar el doctor mostró manito ¿no es cierto? nosotros buscamos siempre la parte fina recién ahí nunca empezar de acá ¿por qué? cuando hacemos el giro acá voy a demostrar nosotros hacemos este girito así la damos acá seguimos así ¿no es cierto? fíjense en lo que va a pasar dentro de un ratito a ver no soy lo estoy haciendo ¿vieron? ¿cómo se afloja? se afloja y no se puede proceder no se puede proceder siempre empezar de la parte fina donde se hacía la herida acá empezar de esta parte fina acá empiezo ahí ¿no es cierto? ahí hago el girito ahí y ahí lo llevo ¿no es? y ahí lo llevo estaría el apósito acá llego así llego hasta ahí ahí y ahí vuelvo de vuelta y ahora fíjate ¿se cae o no? no, cambia cambia y ahí está y después se pone la cintita como dijo el doctor y ya está y no no cae claro no hay movimiento no hay movimiento perdónen que le enseñe pero es una manera no, no, no siempre yo hice en la parte muñeca ¿no es cierto? en la parte de la pierna siempre empezar donde hay fino para arriba no de arriba para abajo ¿no es cierto? siempre donde hay fino para acá a partir del tobillo sería una a partir del tobillo bien bueno ahora entonces podemos pasar al tema de mordeduras intoxicaciones decíamos la tercera clasificación así genérica que dimos del caso de los traumatismos ¿no? si en lo que respecta a los traumatismos químicos ¿no es cierto? tenemos varios productos en nuestra época que pueden lesionar hay productos de limpieza en la casa es muy frecuente es muy frecuente ¿no es cierto? la lavandina los detergentes hasta los mismos medicamentos no se comportan no se comportan como tóxicos uno habla de tóxicos aquellos productos que mínima cantidad puede producir una modificación en el funcionamiento del organismo que diferencia de aquella que denominamos veneno que aquella sí puede lesionar o causar la muerte en la persona que ha consumido estos productos y dentro de esto los más conocidos tenemos la medicación la medicación la automedicación que a veces porque le dieron al más grande y lo agarran al más chiquito y le dan otro producto que siempre decimos que no no se tiene que dar son las infusiones que a veces un té de anís un té de manzanilla está bien a las personas adultas quizás es factible pero en las personas en los bebés no porque no sabemos qué cantidad le vamos a brindar a veces no a ponerle una cucharillita no pero eso puede ser una cantidad que produce una toxicidad en el bebé ¿sí? bueno después tenemos en lo que respecta a los tóxicos que ingresan a nuestro organismo por diferentes vías tenemos por vía aérea por vía dérmica por vía oral por vía intravenosa son diferentes tipos de tóxicos que ingresan a nuestro organismo dentro por vía respiratoria los clásicos fumigadores plagicidas insecticidas insecticidas que a veces la primera reacción en la persona es el espasmo bronquial la congestión nasal la sensación de tos y la sensación de falta de aire ¿hay inflamación ahí de las vías respiratorias? vías respiratorias superiores entonces los primeros auxilios en este caso sacar a la persona del lugar donde está la exposición del tóxico y después producir airear la habitación ventilar el lugar o sacarlo a un lugar abierto en caso de un lugar cerrado si es por vía digestiva que a veces tenemos incurrimos en el error de colocar la lavandina que quedó en una botella de gaseosa entonces a veces los niños no saben leer o todo lo que tenga que ver con los elementos para los roedores ¿no es cierto? los raticidas que a veces se colocan en el lugar donde puede venir el chiquito gateando y tomó ahí una en fin un arroz un producto así como vienen a veces el otro es aquello de la automedicación donde toman por intento de suicidio ¿no es cierto? por algún problema psicológico está atravesando un estrés fuerte toman la medicación ¿cuáles son los primeros auxilios que indicamos nosotros ahí? primero si es el tóxico por vía oral que entró por vía oral nosotros investigar o preguntar a la persona qué tiempo hace más o menos de la ingestión ¿sí? si pasa más de un tiempo prolongado bueno ya esa es la parte médica que se puede encargar ya tendrá que hacer su tratamiento respectivo ahora si es un producto que podemos nosotros hacer causar el vómito ¿no? se lo puede hacer pero también hay que saber qué producto ha ingerido la persona porque como decíamos puede entrar quemando ¿no? y al volver otra vez con la acción del vómito puede volver a quemar y lesionar aún más las vías respiratorias entonces lo primero que tenemos que hacer es ver identificar al producto llevar en una bolsita si vomitó llevar eso en un fantón si encontramos blister si encontramos el detergente la lavandina lo que sea que sospechamos nosotros que se ha ingerido y se ha causado la toxicidad llevar al centro de salud para que se pueda identificar y dar para contrarrestar eso ayudaría mucho a la acción del médico digamos del profesional exacto porque también los primeros auxilios es no solamente que nosotros podamos brindar a la persona sino también colaborar a la parte médica y llevar estos elementos es valiosísimo para la parte médica Bueno me están pidiendo de dirección que hagamos un breve corte porque ya en el tramo final del programa de hoy como lo hicimos anteriormente queremos mostrar concretamente algunas prácticas de primeros auxilios sobre todo lo que significa de inmovilización de uso de la camilla así que en seguida estamos nuevamente aquí en puntos de vista de la camilla Hola presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado de nombre comercial BUC BUC es una revolucionaria ruptura tecnológica sin cables sin circuitos eléctricos sin batería sin necesidad de conexión compacto y portátil BUC puede ser utilizado en cualquier lugar al carecer de batería eléctrica no necesita recargarse pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario aunque no se tenga disponible una toma de corriente BUC nunca se cuelga BUC nunca necesita ser reiniciado simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas así es como funciona BUC está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información cada página es escaneada ópticamente registrando la información directamente tu cerebro una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta que las mantiene en su orden correcto gracias a la tecnología de papel opaco los fabricantes pueden usar ambas caras duplicando la información y reduciendo costes la mayoría de los BUCs incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación el accesorio opcional marca páginas permite abrir el BUC en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa incluso si el BUC se ha cerrado los marca páginas se ajustan a estándares internacionales de manera que un mismo marca páginas puede ser usado en BUCs de diferentes fabricantes a la inversa diversos marca páginas pueden ser usados en un mismo BUC si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez también es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de BUC mediante una sencilla herramienta de programación el lapicero el dispositivo manos libres también conocido como atril permite la correcta colocación de BUC para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos si necesitas pasar la página una simple sacudida de dedo es suficiente BUC es un producto respetuoso con el medio ambiente ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables portátil duradero y asequible BUC está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo bienvenido a la experiencia BUC el centro televisivo de la Fundación María de la Concordia desde hace más de 15 años hace llegar la celebración de la Santa Misa y otros programas a los hogares de Concordia especialmente a los enfermos ancianos e impedidos y en los últimos 5 años a la zona norte de la diócesis Federación Chajarí Villa del Rosario Zona Rural y San Salvador ¿Sabe usted lo que significa para un abuelo tener en su casa lo que siempre vivió en su parroquia o en la iglesia del barrio? ¿Sabe el consuelo y esperanza que significa ver a Jesús casi tan cerca como tocarlo en cada transmisión de la misa para aquella madre enferma o aquel hombre atado por la enfermedad a su cama o aquella abuela casi encerrada en su casa porque sus piernas no pueden caminar más que unos pasos o para una futura mamá que debe hacer reposo? Para que la Santa Misa siga llegando a muchos hogares y hagamos de Concordia una gran iglesia donde cada hogar se transforme en un lugar de oración y alabanza a Dios siguiendo cada domingo la transmisión de la Santa Misa en el Día del Señor necesitamos de su colaboración ofrezca su colaboración económica comunicándose al teléfono 0345 422 51 18 de 8 a 12 horas o si prefiere dejando sus datos en el contestador automático durante las 24 horas o en la página web fundacionmaria.com.ar deslizá gracias de verdad muchas gracias bueno estamos en el aire nuevamente y contarles que entre otras cosas les queríamos mostrar que nos enseñen por supuesto aquí el doctor y Rodolfo como socorrista que hacer en el caso que haya que inmovilizar a una persona ya sea por el caso de un accidente de una fractura o que se supone que hay algún problema serio o articular y que hay que moverla lo menos posible a la persona si en estos casos a veces nosotros decimos bueno es primeros auxilios siempre decimos no tenemos nada si nosotros les vamos a mostrar una práctica donde las personas que aprenden primeros auxilios también pueden ayudar es la parte fundamental para levantar ayudar a solucionar algunos problemas y prestar los primeros auxilios si porque la primera persona que llega al accidente es la persona que sabe los primeros auxilios después llamarán al sistema de emergencia vendrá la parte profesional pero ellos también en la parte de primeros auxilios ayudamos o enseñamos cómo se presta la ayuda cómo se colabora porque tuvimos una oportunidad donde llegamos nosotros en la ambulancia y una persona que estaba mirando se presentó y dijo yo sé primeros auxilios puedo ayudar bienvenido entonces a eso a eso va abocado también esta enseñanza ¿sí? lo tenemos a Mariano acá que no se ha dispuesto voluntariamente ahí está yo me voy a venir por acá sí bien en estos casos ¿no es cierto? donde tenemos llegamos y hay una persona accidentada tendida en el piso ya el socorrista ya brindó los primeros auxilios de contención decirle no te muevas quedate tranquilo que te vamos a ayudar viene la parte del sistema ambulatorio y lo primero que hace es la inmovilización correspondiente ¿sí? vamos a proceder el cuello el cuello exacto ¿sí? vamos me acerco veo que está segura la rellena me acerco agarro mi espómulo y lo tengo ahí esa es la forma como tratar de inmovilizar la parte de la cabeza y la columna cervical una vez que se ha tomado la cabeza ¿sí? ya nosotros estamos fijando la parte encefálica la parte craneal y por consiguiente cuidando ya la columna cervical en ese instante la persona que tiene el cuello cervical hará la primera colocación de la parte posterior y ustedes ven que tiene su lado para colocar él apenas levanta un centímetro para que podamos colocar la parte posterior del cuello ¿sí? en esa posición y la parte delantera colocar porque tiene especie de mentonera hace un pequeño y él no tiene que soltar nunca la cabeza hasta el momento final ¿sí? una vez que nosotros tenemos de esa forma el cuello ahí nosotros agarramos la tabla ¿sí? por favor la tabla en esa forma en esa forma ¿sí? bien aquí lo que nosotros vengase para acá voy a pasar nosotros nos arrodillamos frente a la persona ¿sí? y tenemos que poner los brazos en la forma lateral y cruzar yo tengo que colocar la mano en la parte del hombro y tratar de colocar esta mano y agarrarlo de la parte del cinturón ¿sí? usted padre me entrecruza su brazo izquierdo por ahí nuevamente agarramos y la parte de la rodilla cuando nosotros digamos aquí Daniel va a decir uno dos tres entonces nosotros hacemos la maniobra del rodamiento y otra persona nos va a arrimar la tabla en ese momento ¿sí? si vos podés ponernos después la tabla ¿sí? vamos esperen un poquito mi orden una dos tres ahí está despacito despacito ponela eso abajo una dos tres ahí no ahí está ¿sí? ahí hay dos maniobras para terminar de subir a la persona uno por deslizamiento ¿no es cierto? por deslizamiento una dos tres ¿sí? y la otra es la otra maniobra que corresponde él persiste en la fijación del cuello ¿sí? nosotros ahí tenemos que disponer de los cabezales que tenemos ahora si no tenemos en ese momento nosotros vamos a utilizar otros como hacer unos pulobres unas toallas ¿no es cierto? y de esa forma producir la fijación del cuello que corresponde él no tiene que soltar la mano en ningún momento ¿sí? hasta que nosotros logremos la fijación que corresponde y esto va cruzando va soltando él de a poco porque ya se está fijando la cabeza ¿sí? de esa forma el cabezal está situado y ahí procedemos a la fijación con los demás elementos acá prendemos todos ¿eh? observen ustedes cómo tiene la mano ahí así no tendría que ponerse al costado porque se va a ahogar se va a apretar solo entonces ahí al costadito ahí estaría correcto ahí y esto cruzado cruzado en X ¿sí? colocando siempre algo entre los entre los dos pies para que no se lesione la parte de tobillo ¿sí? y esa es la forma en que nosotros tenemos empaquetadita la persona para llevarla donde corresponde ¿sí? entonces la acción también del socorrista del que aprende los primeros auxilios es colaborar como usted lo hizo en la fijación y la inmovilización de la tabla y queda listo para el traslado exacto bien bueno a Mariano lo dejamos un ratito ahí nosotros queremos agradecerles muchísimo por acompañarnos en estos dos programas y decirles bueno a toda nuestra audiencia que la Cruz Roja en cualquier parte del país prácticamente en todo el país realiza no solo los servicios de primeros auxilios sino también de formación de instrucción y de capacitación para nuevos socorristas y para el público en general ¿verdad? sí estamos abocados a un programa a nivel nacional donde todo se enseña lo mismo la última reunión que tuvimos de instructores en Chapalmala donde se consensuó todo el programa que se puede aprender en Buenos Aires en Córdoba en Jucubi en Concordia ¿no es cierto? donde existe la Cruz Roja se hacen los mismos los mismos temas las mismas unidades y la misma enseñanza Bueno muchas gracias por acompañarnos No, gracias a usted Bueno y a todos ustedes muchísimas gracias el deseo de que realmente lo que pudimos compartir en estos programas sobre el tema de primeros auxilios sirva en la práctica en nuestros hogares en los lugares de trabajo en la oficina en la escuela ¿por qué no? en la ruta o en cualquier lugar donde se nos requiera esta primera asistencia que es una respuesta por supuesto humanitaria y donde muchas veces la diferencia entre hacerlo y no hacerlo es no solamente una mejor atención médica posterior sino que en algunos casos lo que está en juego es la misma vida y ojalá que a esta vida la única que Dios nos ha dado la cuidemos siempre entre todos y seamos siempre solidarios por eso el estar preparado para realizar estos primeros auxilios es un deber que no solo como cristiano más acá todavía como ciudadano y como personas todos tenemos hasta el próximo programa de puntos de vista de puntos de vista que no solo que la gente nos ha dado